¿Un rincón oculto que recomiendas de Bogotá? Hay muchos, hay muchos parques al sur de la ciudad, el Parque Cantarrana en la localidad de Uzbe. Montcetal. La gallina con pega en la séptima en la calle Real. Yo diría que la Candelaria, el centro de Bogotá, la verdad es increíble. Me llama mucho la atención que uno llegue al centro de Bogotá y piensa que está en otro país porque está lleno de extranjeros. Para mí las bibliotecas pequeñas escondidas son increíbles. Wilborada, por ejemplo. Los recorridos por los cerros orientales. Hermoso. Abote y Costello que es un rincón de los rockeros de años. El Parque Francia en la 1615. El Parque de la 93 siempre está chulo. El Saban es que nos saquen el Mercado de las Pulgas. La Cinemoteca de Bogotá. La Candelaria, me parece espectacular, muy cultural, muy bohemio. O sea, de verdad, como se lo disfrutaba de principio a mí.